Que onda perrequis Jeje, porque tan asi Calmate Nicolás Parte 2 de este capitulo Quiero ver que onda Como sigue todo con el pibe malcriado Que ahora es el pibe ladron Se pasaba de emoción no? Mariana, Mariana Perdón por lo de ayer Mariana La verdad si me porte muy mal La verdad es que si Y en buena onda ahorita no quiero hablar contigo Oye Mariana, no se que leiste Mariana para que me trate asi Amiga te pasaste de toxica todo el dia Toda la semana, todo el año Como queria que te conteste Mariana, hola Me dijo mi hermano que te dio un regalito Si es super lindo Pero me da muchisima pena porque es una pulsera muy cara Ni te fijes no le costo nada 5 dedos una corrida y resistencia no mas Que cuando roba es usar Involve no te preocupes Ni te fijes se nota que le gustas mucho eh Vamos a salir en la tarde de aviso ok Todo el dia de joda dale dale que vamos para alla ¿Donde vamos hoy a Japón? Todo el lado van por dios Meriendan en sus casas Tranqui agarramos el celu en clase Total no hay ningun profesor a ver si Ah ah es Leo mira amigos yo cuando iba al colegio Si agarraba el telefono asi Venia el profesor como una patada y me rompia todo el telefono amigo Me lo mandaba a volar contra la pared ¿Es Leo? ¿Es Leo? ¿Es Leo? Mas metida que calzoncillo en el horno Me calmo me calmo me calmo Voy a invitar a Mariana a salir hoy con nosotras Asi que espero que no te pongas punk Y que ahora la vas a llevar a todos lados Yo hago lo que yo quiera A ver que hablaban al lado de Mariana viste Ni que fuera de Mariana esta en otro salón No esta ahí al lado Madre mia disimulen un poco Y si no te parece entonces no vayas y ya Lo mismo va para ti Elena Vi algo no te quedes callada Entonces vas o que? Eh... Eh... Messi Eh... Messi No sabia que decirla re presionaban Yo no me voy a quedar tranquila Mientras ese idiota se roba a Leo y a mi mejor amiga Algo tenemos que hacer ¿Tenemos? Si tenemos porque tu me vas a ayudar Hola Mariana Hola Mariana No te estabamos sacando el cuero Ni estabamos hablando mal de vos mi amor Quedate tranquila eh Ah no? Pobre la estaban prendiendo fuego con lo que decían Mariana que bueno que llegas Ah... voy a mi cuarto Espérate es que te quiero preguntar algo Ay pobre la hermana amigo una lastima me da Ni se la fuma parece Maltratadora de hermana Que? De Clara Como es? Es supercol como dicen todos? Ya deja de andar de metiche Es que antes me hablabas Y ahora... Es ella? Oh amigo re fan Mariana mete en un sopa Porque se baje del pony Ya te digo tampoco es Karol G Es una mechera Te puedes dejar de meter en mi vida ya por favor? Que pasa? Pues que Mariana ya no me quiere contar nada Y quiero saber de sus nuevas amigas Pues es que en todo se mete mamá Tampoco se meten todos Porque osea a mi me chupo huevo Así que no digas todos Pero bueno tu hermana es bastante metiche eh Terrible chusma Hola Hola guapa Estas ocupada? Ah re calidad la cámara huevo Más calidad que una Sony a7 boludo Donde compro esa notebook? Ten una sorpresita Así juego con tu pulsera no? Pero Leo me prometiste Si ya se pero me gusta consentirte Créeme que no la voy a regresar Y no la podes regresar porque no la podes regresar eh? Que si te ven de vuelta en la tienda te cortan la mano ladron Bueno te va al rato ah? Que hace viste? Hizo asi? Que onda amigo queres pasar la pantalla? No se puede Te comento eh? Las leyes de la fisica te dicen que no Pero bueno intentalo si queres intentalo Uhhh viste? No no se puede No 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 se puede Oh si Te queda increible Alhajas, relojes, compro oro Je la propaganda que pasan a veces viste? Para vender muy bien relojes de marca, brillantes y oro, Ricciardi Je 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 Me hice acordar eso Gracias bro Era tan en cámara lenta el beso? No llegaba más viste? Mmm que tránsito que hay hasta la boca de Mariana Tomate una activa para el tránsito lento Me encantas Gracias Te juro que la odio De donde salieron amigos? Res pilla estaban Un poco más y agarran unos binoculares viste? De donde carajos salieron? La escupió el cielo? Las cagó la pared? Y apareció Don Tomás acariciando a un perro No apareció en todo el capitulo Pero apareció acariciando a un perro Trabajo hecho Hola Mira Mariana la neta no me caes mal Y si ya se que a mi me gustaba Leo Pero pues ya no Entonces como las dos somos amigas de Clara Pues hay que llevarnos bien Entonces nada amiga No Pelaba un fierro viste? Mariana Fue un gusto soldado Para que veas que lo digo en buena onda En la tarde nos vamos a ir de shopping y quiero que vengas con nosotras Amigas vas a ir de shopping con... No 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 Ir de shopping con esa piba Es sinónimo a suicidio Que te tiene bronca Entendelo Luisa 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 ¿Vamos a ir en la tarde? Si Y tambien voy a Mariana Yo la invite ¿Pero por qué? Cuando vea lo que hacemos se va a friquear y ella solita nos va a mandar a volar Ese plan El plan mas fantasma que vi eh La va a llevar para que vea como roban y asi se expande Más fantasma que Don Tomás acariciando a un perro boludo No se porque se te ocurrió invitarla ¿Y por qué no? Mira Luisa te conozco y se que algo te traes porque odias a Mariana Yo... ¿Odiarla a Mariana? ¿Qué decís? Tengo ganas de acariciarla con un bate de béisbol lleno de alambre pero no la odio Bueno un poquito Se me hace raro que le invites así nada mas porque si Bueno y que no puedo cambiar de opinión Ay... ¿Ya se te olvidó lo de Leo? ¿Leo? ¿Qué? ¿Quién es Leo? A ver... No lo conozco Negris Eh se si era superada viste No pero tampoco me voy a amargar Shhh... Ya viene Listo vámonos Otra vez en la misma tienda dale Hay que ser pesado Pero que que onda boludo ahí Regalan cosas también Aparte de robar les regalan cosas Es que es que no lo entiendo amigo Ya robaron todo ¿Qué se van a robar ahora? ¿El piso? Se robaban la cajera viste Apa ahora hay cámaras eh Instalaron cámaras después de 30 años Una cosa de loco No se como van a hacer ahora Me tiré el 70 y acero porfa Ven a que le viste cara de mula Me tiré el 70 y acero Porfa Me buscalo va amiga Que me viste cara de mula Pero amigo tienen menos disimulo para robar Que con cámaras y todo Le lo roban ahí no mas Escondete Hasta el vestuario No se Un poco más y le llama a la cajera para mostrarle Viste Veni veni Mira como robo Padre mio ¿Que haces? ¿Como que que? ¿Me vas a decir que no te acuerdas de tu vestido de la otra vez? Sigan robando y no mas a la vista de todos No se de donde carajos sacaron ese desactivador de alarmas también Altos tranzas amigo Pero claro Shhh cállate que nos pueden escuchar Mejor ayuda a guardar las cosas Bueno dale sigan robando no mas Yo me pregunto no Hay una sola cámara en todo el puto local Una sola cámara Madre mia ratas Yo no pienso robarme quiero ir No lo quieres hacer pero se aceptan los regalos de Leo No entiendo ¿Esta pulsera de donde crees que la saco? La compramos en la joyeria yo estaba con el Si la compro si 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 No se que viste amiga pero la choreo eh El robo del siglo hizo Leo No Mariana no te hagas la tonta porque nadie te va a creer que no te robas el vestido la otra vez Además quieres seguir siendo la novia de mi hermano no? Eh no vea la novia de mi hermano aguantá el pibe de oro que quiere boludo Messi Brad Pitt Anda a cagar Ya ves no hubo bronca Bien pues ahora te toca a ti ¿Cómo carajo hacen para salir y que no les pregunten nada? ¿Dónde el seguridad de la tienda? ¿Es un maniquí? No ve nada boludo No de verdad es que yo no puedo No puedes porque crees que te van a cachar o porque no quieres Porque si es así entonces vete olvidando de mi hermano porque todo esto fue idea suya Ay no Leo no 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 por favor todo pero no me lo saques a Leo Anda a cagar dejad a Leo ahí nomás preferible que te vayas con este Picanazo Ese es la re banca amiga re buena persona Así que... Tú decides Mena le daba el arma secreta El arma que lo destruye Toto El arma que deja ciego al de seguridad y bloquea cámaras bro No lo va a hacer Ya veremos Ya veremos Y aparecía Mariana viste toda vestida con ropa nueva Si iba a la mierda se revestía y nomás se llevaba todo Pero amigo otra vez a la misma tienda ¿Me quieres ver la cara de estúpido? Dice la tienda ¿Es una tienda para comprar o una tienda para regalar cosas? Porque se están robando Toto Ya se tardó mucho seguro la van a cachar Oye y si la cachan que hacemos Vamos a esperarla 10 minutos más y si no regresa nos vamos Ahí está las amigas de fierro loco La aguantamos 10 minutos más Si la agarran nos vamos Y si no la agarran nos vamos también Amigas de fierro ¿Y? Aquí están ¿Ya ves? Felicidades Felicidades Mirá me robé este terrible iPhone 12 Me hacía la mierda viste Subía de nivel Mariana Cuando le diga a Leo le va a encantar Cuando le diga a Leo le va a encantar ¿Qué clase de persona era amigo? Le gustaba que le digan que robaban bien Con lo que traje hoy voy a subir todavía más Quiero ser el primer lugar Fuera tanto robaron ¿Dónde carajo pusieron eso que no vi nada? Se llevaron toda la feria entera amigo Hasta la pochoclera se trajeron Ah no es el velador Mara mía ¿Mariana? Tranquilo hermanito Mariana decidió que quiere entrar al grupo Es más esas prendas las trajo ella Mariana te hiciste vos Si Leo Estoy muy orgulloso de vos nina Estoy muy orgulloso de ti amo En un mundo paralelo Mira yo conozco muy bien a mi hermana Y sé que no le importa ni la gente ni lo que ponemos en el grupo A ella lo que le gusta son las cosas caras y la pose Pues si vas a entender ¿Pero entender qué? ¡Pero entender qué! Ay amiga que tontita que sos eh No te das cuenta que están roba Que pava ¿no? Roban enfrente de ella No sabes que están haciendo Están choreando boluda Todas estas cosas están hechas en China ¿verdad? ¿Y sabes que los obreros que la fabrican reciben sueldos de hambre? Todo el dinero de las ventas es nada más para los dueños de esas empresas explotadoras Ah bueno mira que buena persona que sos Robin Hood Y robando esto estamos ayudando a los obreros que fabrican las prendas o no? ¡No! Esto que hacemos es una manera de darles una lección Que sepan que no estamos de acuerdo con lo que hacen Y mientras más seamos Más daño le vamos a hacer a ese sistema de porquería ¡Ay no! Le están haciendo daño al sistema ¿no? O sea fabrican 38 mil millones de remeras por día Pero nosotros robando dos le estamos haciendo mucho daño Eso pelotudo Fabrican más productos por día que personas en la tierra amigo Y pensás que así le ganas al sistema pavo Entiendo Leo pero creo que no es lo correcto ¿Sabes lo que te puede pasar si te cachan? Te puedes ir a la cárcel No ¿En serio puedo ir a la cárcel? Mira no lo pensé ¿eh? Pensaba que si me agarraba me llevaban a McDonald's a comer un doble cuarto de libro Eso no va a pasar Eso no lo sabes Yo te dije que eso no va a pasar Te lo prometo Te lo prometo Próximo paso Robar un Lamborghini Subía de nivel ¿viste? Que Dios se apiade de nosotros Hola Hola Me llevo esto Sí claro Son 4600 ¿4600 te salió todo eso? Me parece que si lo comprabas te robaban a vos ¿eh? Amigo que chorros que son ¿Sabes la yerba que me compro con 4600 P? Tengo yerba para estar en cuarentena 48 años amigo Es divertido Es emocionante Y lo mejor de todo es que te pones cosas caras sin tener que pagar Bueno cosas caras sin tener que pagar Tampoco que tengas un vestido Dolce Gabbana Gucci Luis el botón Mira que es eso bludo marca patito Le estas robando a gente humilde de la feria boba O no me digas que te gusta pagar por todo No pero Que llevar Ay ¿Qué te haces? Si bien que te llevaste el vestido ayer La Toxi escuchando todo ahí Están todos lados amigo Más plagas que el camaravirus ¡Coronavirus! ¿Qué pasa? ¿Qué es esto? ¿De dónde sacaste esta ropa? Lorena habló con nosotros Dice que está muy preocupada por ti Que esto es robado La amiga la mandó al frente hija de puta La amiga es como la enemiga pero a la vez la que hace las cosas bien ¿viste? Eres una hija de puta Espérame ¿Y de esto? ¿También tienes el ticket? Eso es un regalo ¿Quién te lo regaló? Se llama Bryan Ya está motivo suficiente para desconfiar Eran re discriminadores los padres ¡Un regalo de Leo! Madrena no mientas Ya sabemos lo que estas haciendo con esas niñas Y no quiero que las vuelvas a ver Ok no las voy a volver a ver padres Cuando me las cruce voy a hacer así para no verlas Y tampoco a Leonardo Pero mamá No los puedes volver a ver ¿Qué pasa? ¿Es cierto que estas castigada? ¿Qué pasa? ¿Es cierto que estas castigada? ¿Y cómo va tu relación con Clara eh? ¿Todo bien? ¿Cómo es ella? Es re buena onda ¿no? Cállate Cállate Sí pero necesito que me hagas un favor Sí pero si me prestas tu cel Ay sí si quieres toda la semana ¿Por qué? Quería el celo a toda costa ¿Verdad amiga? ¿Qué tenés inspirado el Minecraft ahí? Bajó un cambio al vicio Hola Me quedé muy preocupado por tu mensaje ¿Estás bien? ¿Estás bien nena? Mira lo que tengo La llave de un Lamborghini ¿Te gusta? No ¿Qué robaste Leo? Te van a cagar a tiro boludo No ¿Qué tienes? Me tuve que escapar de mi casa Mis papás me castigaron Y ya no quieren que te vea a ti ni a Clara Hiciste todo mal entonces eh Está castigada Se escapa de la casa No quiere que lo vean al pibe Va a verlo al pibe No quieren que vea más a las amigas La va a ver a las amigas Todo mal Todo mal Hoy es el día de hacer lo contrario Lorena una chica del colegio se enteró De lo de las tiendas Y de que ustedes se roban la ropa ¿Quieren hablar con tus papás? Pues los tenías que convencer Leo pero es que yo por ti No a ver voy a hablar con Clara Voy a hablar con Clara Y se mete al centro comercial viste La mía sigue robando viste Que siga la fiesta dale Perdóname Leo Clara nos tenemos que ir Yo pensé que estaba jodiendo Y en serio estaban robando boludo Es que no se curan más Pobre tienda La van a desvalijar Se van a llevar hasta las perchas bro Te estoy diciendo que nos tenemos que ir Y yo ya te dije que no Che pobre el guardia ¿no? Sigue ahí duro hace como 8 días No duerme no come Creo que mi opinión de que era un maniquí Es correcta ¿eh? Ay se te olvidó tu bolsa Para la detenida antes de que suene la alarma Aguantá Poli Mira 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 Un capo amigo Red telepático el maniquí Al final se movía Respiraba mira Señorita su bolso ¿Puede abrirlo por favor? No no eso no es mío yo no lo robé Mejor que yo no me robé nada Yo no hice nada Igual hay que ser pelotuda ¿eh? ¿Cómo carajo le vas a dar el bolso a la mina que te odia? Vos sos pelotuda Vos sos pelotuda Hija cálmate Es que yo no sé por qué esa blusa estaba en mi bolsa Yo no la metí ¿Estás segura? Claro que sí ¿Vio? Ella no fue Vamos hija Solucionaba todo así viste Well done Trabajo hecho ¿Podemos ver el video de las cámaras de seguridad? Permítame Ahí Ahí se ve como esa chava le mete la blusa a la bolsa de mi hija Wow al fin filmaba algo la cámara Que estuvo descompuesta todo el año Y justo ahora agarró imagen viste Es Luisa ¿Es una de tus amigas? No me odia No me odia ¿Y por eso le diste tu bolso? Me odia Ay hija que no saliste tonta eh Voy a necesitar que me proporcionen los datos de la chica que cometió el robo Enseguida vuelvo Se repudrió Se repudrió Eh eh No paramos re de mano Lito se le pudrió el rancho a los Robin Hood Que de Robin Hood no tenían nada pero bueno Eres mi amiga y Leo es mi novio Si de verdad fueran tus amigos no se hubieran ido No te hubieran dejado sola ¿Qué va a pasar con Clara y con Leo papá? Pues lo mas probable es que los investiguen Eh bueno mira hija eh Me llevo información Resulta que a tu grupito de amigos lo metieron en Alcatraz ¿Sabes? No ¿Dónde los metían viste? En alta prisión bro ¿Y si encuentran los videos de los otros robos? Los van a detener hija Y a tu novio Leo hicieron una excepción Lo mandaron a una cárcel en Panamá Dicen que es jodido ahí pero bueno eh Yo pienso que va a estar bien ahí Leo Saludos ¿Y ahora qué pasó? Contigo tengo un asunto pendiente hija Quiero que me enseñes ese grupo de internet que se dedica a robar Y olvídate de tener celular eh ¿Qué saltaba la hermana? ¿De dónde salió? Que la cagó la ventana Pero... Pero nada No vas a tener celular hasta que seas responsable de lo que ves en el internet Es alta adicta al teléfono Ni siquiera están hablando de tu celular amiga Están hablando del de tu hermana ¿No puedes entenderlo? Es que en verdad yo le puedo explicar todo Aparte todo esto lo explico la delegación Si lo llevan es posado la puta madre Es que este tipo en todos los capítulos hace de malo boludo Guacho escuchen pequeño aviso eh Yo le hice una entrevista al pibe mal criado Ahora el pibe ladrón Se llama Bernard Merch Así que nada si la quieren ver dejen su like La tuve que eliminar de YouTube Porque nada el video fue bloqueado Porque nada tenía eh palabras inadecuadas La tuve que eliminar de YouTube por motivo de copyright Así que si quieren que la suba de vuelta con un par de modificaciones sacando todo eso Ya saben Veo que ustedes dos ya volvieron a ser amigas Nunca dejamos de serlo Oye si pero no es decir que no me dejaste hablar por culpa de Clara eh Ya ves que casi terminas en la cárcel Que loco no al final la amiga tóxica hizo toda la movida para que se estafe Mariana Era tan tóxica que resulto siendo buena Esos muchachitos andaban en muy malos pasos Ejee don Tomás que esta bebo viejo Que apareciste 3 segundos acariciando a un perro nomas Que te la da de que sabes ahora eh viejo Por que hablaba asi Yo por eso ya no me meto a sus vlogs ni a internet Ay jeja Sabrina tu eras la mas feliz cuando era amiga de Clara Que porque era la mas cool Ay Oh callate rata callate anda a jugar en Minecraft Que son mas vicios que yo Todo el dia agarren mi telefono Bueno ya hombre no mas dejen de seguir a chavos que forman parte de grupos que no estan chidos o que no son ejemplares y ya Callate oh que te metes tambien Apareces 2 segundos ya sabes todo de mi vida gato Más metido que el calzón en el orto Exacto Porque como dice el dicho Al amigo que es vicioso Tratarlo poco Y cerramos ahi con esas frases del don Tomás Ya saben chicos al que es vicioso lo dejamos a un lado a menos que sea por porro Ay si loco soguen todo lo que quieran Fumense unas chadas No porros no No a los trucks Mate si porros no Asi que bueno perrito que capitulito que vimos eh No se como carajo le voy a llamar Ustedes ya lo saben porque vieron la parte 1 Pero seguramente le ponga el pibe ladron Que es eso amigo alto silent hill todo esto Para bro alto mierda posta WTF que es eso amigo no? Que tengo un cagazo Yo no robé nada Yo no robé nada Fue Leo fue Leo Se remetía en el capitulo Bueno perrito me voy despidiendo con ese ruido de mierda ahi de fondo No se ve que carajo eh capaz que van a poner una bomba y yo estoy grabando no? Asi que nada si estan viendo esto es porque no paso nada Si quieren ver mas novelas Acá en la descripción les voy a estar dejando otras La rusa de Guadalupe Mas capitulos de como dice el dicho Lo que callamos las mujeres Para que se hagan una maratón Asi que me voy despidiendo familia Adios